Que si te digo la verdad, tan solo quiero de tu boca que me digas que tu amor es todo el sol que me ilumina. Doctor, explíquele por qué su hermano se debe quedar aquí. Usted firmó una autorización que es irrevocable hasta el momento que se cumpla todo el tratamiento. Su hermano debe permanecer aquí todo el tiempo que sea necesario. Mi hermano se va conmigo ya. No me interesa si firme una autorización ni nada. Así que vaya y búsquelo inmediatamente. Juan Pablo, ¿qué estás haciendo? Esto es lo mejor para Luis Felipe. Entienda, señora Alcántara. Esta institución tiene sus reglamentos. A veces aplicamos tratamientos duros y los pacientes tratan de evadirlo. Si aceptamos que se vayan cuando quieran, muchos irían sin curarse. Sí. Cuando veas los resultados, te vas a dar cuenta. Nosotros estamos velando por la salud de tu hermano. Mire, doctor, mi hermano no se va a quedar en esta clínica. Así que lo busca inmediatamente o no respondo. Doctor Alamo, ¿qué sería capaz de hacer usted por un amigo? ¿Qué clase de pregunta es esa? Bueno, porque uno no tiene amigo. Ah, ¿usted no supo el caso de la señora del trasplante de corazón? Bueno, un amigo de su nieto fue el que autorizó la donación de su esposa fallecida. Eso es muy grande. Mira, María Ángel, no diga tanta tontería, ¿sí? Vamos a lo que nos interesa. Mira, yo ahora soy el nuevo director de esta clínica. Y por tanto, yo puedo hacer y deshacer. ¿Tú te imaginas? No, no me puedo imaginar nada. Lo que sí me gustaría saber es qué cosa importante haría usted por mí. Bueno, pues yo podría comprar de flores. ¿Flores? Pero eso lo hace cualquiera. Bueno, pues para mí tiene un valor muy especial. Yo nunca le he regalado flores a una mujer. ¿Y qué más haría? ¿Usted daría su vida por mí? No, de ninguna manera. Además, no haría falta porque entiende que mi deber es salvar vidas. Y yo no podría sacrificar mi vida para salvar la tuya. Ahora, lo que sí podría hacer en este momento, ya, ahora, que soy el nuevo director de esta clínica, es nombrarte mi secretaria y mi asistente. ¿Qué me dices? No, no, no me voy a dormir. No, Juan Pablo, sácame de aquí, por favor. Hermano, no dejen que me duerma. Ya le hice efecto a la inyección. Vamos a acostarnos. Tranquilo, Lucelipe, soy yo. Bueno, Juan Pablo, ven. Vámonos. Mi hermano, ven. Vamos. Ahora, ¿quién será? Necesito hablar un asunto contigo. Martíaz. Mire, ya no insista más, por favor, ¿sí? Y ya me tiene cansado sobre sus sermones sobre la justicia. Eso no sirve, Menoy. Yo he venido aquí para traerte un mensaje. En este momento yo no soy más que un mandadero, pues. Bueno, entonces diga. Predígalo rápido, que me tengo que ir. Leopoldo me pidió ayuda para un asunto que te va a interesar. Se trata de Reinaldo Luzardo y su gente. Rescataron a la esposa de Luzardo. Parece que la tenían cautiva en una isla. ¿Cómo es cautiva? Si ya ha estado todo este tiempo en la clínica. No, no, no. Esa era la hermana gemela que se hacía pasar por la doctora. Y muchos siguen creyendo eso. De modo que hay personas que están todavía en peligro. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, Leopoldo me pidió que te dijera que lo esperes en el puerto con una ambulancia para trasladar a la doctora. Muy bien. Parece que me quedan unos amigos todavía. Unas balas y un enemigo. Conmigo estás hecha. Tienes futuro. El ascenso es muy bueno. Y el ascenso implica poder. Y el poder implica dinero. Ah, sí. ¿Y va a haber un aumento de sueldo? Bueno, digo yo, algo en concreto, pues. Claro, claro, claro que sí. Mira, vas a ganar el triple de lo que ganas ahora. Claro, además vas a tener un bono especial en diciembre. Y también se te van a entregar esos tickets que son para ir al supermercado. ¿Tú sabes? Sí. ¿Sabes qué me preocupa? El horario de trabajo. ¿Será que eso va a cambiar mucho? No, no, no. Eso no va a cambiar para nada. Todo va a ser igual, mi vida. El horario es flexible. Ya. ¿Y le tengo que responder ahora? ¿Y todavía lo vas a pensar? Abuela, cuando tú me dijiste que la doctora había matado a Gerardo y a Belén, ¿por qué lo hiciste? Ella misma me lo dijo. ¿Te lo dijo? Sí. ¿Y cuándo fue eso? En la fiesta de Gerardo. Ay, la fiesta estaba tan bonita. Hasta que ella me dijo eso. Abuelo, tú me estás diciendo la verdad. Octavia fue la que habló contigo. No quiero saber nada de esa doctora, por favor. Y yo tampoco, abuelita, yo tampoco. Pero tú me tienes que ayudar a descubrir la verdad. Buenas. ¿Cómo sigue la señora? Bien, bien. Mientras me tenga a su lado. Caramba, Claudia, no sabía que estaba aquí. ¿Cuándo había llegado? Fui a llevar al hermano de Juan Pablo a la casa de reposo, pero no lo quiso dejar allá. Mira, Alcántara, este... Chico, yo quería conversar contigo. ¿Será que salimos al pasillo un momentico? No te preocupes por tu abuela. Yo la cuido. ¿Qué pasa, Juan Pablo? He notado que no confías en mí. Así es. Con cuidado, cuidado. Así. Pero no, Gonzalo, rápido. Leopoldo. Mira, yo la verdad no creo que haya sido buena idea traerla para acá, Leopoldo. ¿Por qué no la llamamos a una clínica? Eso es verdad, Leopoldo. Matías tiene razón, esta mujer está muy mala. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Usted se le olvida que yo soy médico? Hazme un favor, Gonzalo. Vea la mesa que está ahí en la sala y busque la agenda. Ahí tiene que estar un número del traumatólogo que está bajado para nosotros. Sí, va. Dale. Bueno, yo no quiero ni pensar en eso, pero me preocupa que tenga facturas múltiples. Es que ya no sé cómo está viva. Tú hubieras visto la cantila donde se cayó, Matías. ¿Qué vas a hacer ahora, Leopoldo? Nada. Esperar a que se reponga. ¿Cómo? ¿Pero no vas a denunciar a Luzardo y a Octavia por esto? Bueno, primero Claudia se debe recuperar completamente. Una vez que pase eso, ya pensaremos en qué vamos a hacer. Vamos a salir, que tengo que conversar contigo una cosa. No puedo, señor Luzardo. No puedo. Mi abuela no quiere que me vaya. Ella quiere que permanezca a su lado. Ay, pobrecita, pero mira cómo lo agarra. Se ve que tiene miedo a quedarse solita. No se preocupe, doñita, que nadie le va a quitar a su nieto. Bueno, aquí también podemos hablar libremente, ¿verdad? Porque yo tengo entendido que como a la vieta como que le está patinando el coco, ¿no es así? Sufrió un daño cerebral, ¿sabe? Es más cosa. Este, mira, pero el corazón está bien, ¿no es así la cosa? Ah, bueno, por ahora el trasplante ha sido un éxito. Ah, qué bueno, qué bueno. Sobre todo para ti y para tu bolsillo también, ¿verdad? Bueno, yo le había puesto la clínica a la orden porque pensábamos que era un infarto, pero como comprenderás, un trasplante genera muchos gastos que no podemos asumir. Uuuh, imagínate tú. Chico, es un realero, me encanta. ¿Cómo vas, eh? Aquí yo tengo la solución de estar dando vueltas al cerebro aquí. Mira, este... Tú sabes que si tú me traes a Bracesco, al policía, chico, yo te tronero los gatos, ¿ah? ¿Qué te parece? Pero bueno, ¿será que hoy Mercedes no se piensa ir? Si Oquita no llega, la vamos a tener que dejar durmiendo aquí en la casa. Mmm, esto está buenísimo. ¿Me pasa la mantequilla, por favor? Le voy a decir a Isabel Cristina que me compré sardina. Mmm, coma, 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 coma. Bastante sardina, que eso es pura proteína, ¿sí? Así a Juan Pablito le sale fuerte como un tractor. ¿Cómo vas? Sí, Juan Pablito. Mmm. Mmm. ¿Y María Moñito no piensa venir a comer? Ella debe estar allá arriba en la plataforma andaba meditando porque ella tiende una alfombrita y medita. Bueno, pues yo no me voy de aquí hasta que no vea a Olguita y a María Moñito, sí. Esta mujer no me puede descubrir suficiente con que ya lo sepa Olguita. ¿Qué es lo que sabe Olguita? Todo, todo. Que me disfrazo de Elena, de María Moñito, que es mi hermana, que Luzardo me quiere matar. ¿Pero cómo Olguita se enteró de todo eso? ¿Se lo va a decir a Luzardo? Ay, me descubrió, Gustavo, ¿qué hago? ¿Cómo me descubrió? De lo cual yo no creo que ella diga nada. Gustavo, cada vez todo se pone peor, chico. Imagínate que una era representada de Vito. Se está haciendo pasar por mí. Le dijo a Luzardo que ella era Natalia Rivas. Ay, Natalia. Yo no quiero ni pensar qué va a pasar cuando todo esto se descubra. No, tampoco. Si quiere, señor Luzardo, yo lo ayudo a buscar. Y si tengo una deuda con la clínica, la pagaré. Eso se lo aseguro. Está bien, está bien. Eso espero, mío. Eso espero porque... Déjame decir todas las cosas. La salud es mucho. Depende de eso, ¿eh? Ya fue. Bueno. Lo que es esa doctora, yo la quiero. Ella no me quiso dar la pastilla. No me quiso dar la pastilla. Abuela, cálmate. Abuela, cálmate. Escúchame. Yo estoy aquí contigo. Y no voy a permitir que te pase nada. Abuelita, yo te voy a cuidar. Yo te voy a proteger. No la quiero. No la quiero. Abuela, cálmate, por favor. Tranquilízate. Ni a ti ni a Luis Felipe les va a pasar nada. No me voy a encargar de eso. ¿Qué te pasa, Olguita? Te ves muy triste. ¿Por qué? Yo pensé que Iñaki era distinto al resto de los hombres. Así me lo hizo creer. Pero no. Me equivoqué. Es un picaflor y un perro igualito a todos los hombres. ¿Pero por qué dices eso, Chama? Bueno, imagínate tú que mi matrimonio se está quebrando a punta de problemas económicos. Y él me está engañando con una compañera de la universidad que además me cae malísimo. Lo acabo de ver en pleno pasillo del centro comercial besándose con ella. No puede ser. Sí, me lo trató de negar, él muy descarado. Me cuesta creer que Iñaki te engaña, Olguita. Es decir, supuestamente se muere de amor por ti. Sí, se muere de amor por mí, se muere de amor por la imbécil de Paola, se muere de amor por Inés. Porque él se sigue entendiendo con Inés. ¿Con Inés también? Sí, sí. ¿Estás segura? Imagínate que ella le hace regalos y él los acepta feliz de la vida. Iñaki sigue enredado con Inés. Te oí mencionar el precioso nombre de esta niña. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te pasa conmigo? Los fiscales revisaron hasta la papelera. Me prohibieron la salida del país. Los muy imbéciles creen que soy Claudia. Me están achacando todas tus ilegalidades. Bueno, Octavia, por favor. La idea era esa, que Claudia pareciera como la culpable, ¿no? Y quédate tranquila, chica, que ya pensaremos cómo vamos a resolver ese asunto. Pensaremos. Hay que traer a Claudia y que la metan a ella presa. Pero tú te volviste loca. Si nosotros traemos a Claudia para que eso va a ser un peligro, ¿me entiendes? Porque ella nos va a delatar a decir que la engañamos, que la encerramos en la isla esa. Y lo peor de todo es que va a decir que somos amantes. Bueno, decimos que Claudia está loca. Total, haciéndome pasar por ella, he actuado de manera muy extraña. Así que todo el mundo va a creer que perdió la razón. No sé, Octavia, no sé. Yo no creo que sea el mejor momento para hacer eso, chica. Claro que es el mejor momento, mi rey. Esta bomba está a punto de reventar por la denuncia que hizo Claudia. Bueno, vamos a traerla, que la metan presa a ella y nosotros seguimos con nuestro plan. Ya Álamo está reclutando gente. Como ves, he pensado en todo. Bueno, no queda otra opción, ¿no? Tendremos que traer a Claudia de vuelta para acá en la isla esa, ni modo. Va a tener que volverle a ver la cara. No estoy para tus chistes malos. ¿Desde cuándo te entiendes con Iñaki? ¿Desde cuándo? Desde siempre, esta niña. Aunque Iñaki se haya casado contigo, él nunca dejó de verme. Bueno, me hacía muchas cosas más que verme. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Tú te acostaste con Iñaki? Ay, pero por supuesto que me acosté con él, Holguín. Yo me conozco su cama como si fuera la mía. Es más, conozco de memoria cada hundidito de su colchón. Y bueno, y cada resorte de esos salidos también. Chica, no le digas esas cosas, no seas mala. ¿Mala yo? No, niña, si yo lo que soy es sincera. Yo le trato de abrir los ojos a esta gafa. Lo de Iñaki y lo mío no se ha terminado. Ni se terminará. Soy una estúpida, una voz. ¡Hoguita! ¡Hoguita! ¡Hoguita, qué te pasa! ¿Tú estás llorando? Pero, ¿y por qué? Ay, ya sé. Estás hipersensible igual que yo, ¿verdad? Ven, hermanita. Abraza, me déjame llorar contigo. Es un milagro, de verdad, que apenas hayas sufrido una fractura con ese accidente, con esa caída tan grave. Quedé viva para hacer justicia. No, Claudia, por favor, no me gusta que hables así. De verdad quiero que dediques toda tu energía a recuperarte. Solamente puedes pensar en eso. Colega, el baño está allá, a la derecha, en la sala. Me pregunto si Rogelio se habrá podido comunicar con Octavia y con Reinaldo. Si les habrá dicho algo. No, no creo. Él pensaba que tú estabas muerta y cuando nos fuimos de la isla, pues nadie le dijo lo contrario. Bueno, mejor así. Que piensen que estoy muerta. Sobre todo Octavia y Reinaldo. Que se confíen. Ya llegará el momento en que yo regrese y les cobre todo el daño que me han hecho. Hoy me fue buenísimo. Sí, tuve mi día libre, chica. Todo el día aquí en la casa, no tuve pauta, no hice nada. Fue bien chévere, porque imagínate que Mercedes se le antoja y venía a tomar sardinas para acá, para mi casa. Y que esperando a Olguita y a María Muñito. Por supuesto, Olguita llegó primero, porque yo vestía de lena, tú me dirás. Ay, no, yo que pensaba que lo mío del cargo era un rollo, mija, pero lo tuyo ya es demasiado. ¿Y por fin qué ha pasado? ¿Tú vas a aceptar ese cargo? Ay, no sé, Nati, mira, a mí me parece bien que el doctor Álamo me haya tomado en cuenta para el cargo. Y de verdad, es buenísimo porque voy a ganar triple. Y bueno, aquí nos pondríamos las botas en la casa, ¿verdad? Por supuesto. Pero es que no sé, Natalia, porque es que yo he estudiado mucho, chica, y no me siento bien como para estar detrás de un escritorio. Yo soy una enfermera graduada, por más que sea. Tirito, vine acá. ¿Es eso o que a ti te da miedo que ese señor más tarde te vaya a pasar factura? Ay, no, 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 Nati, nada de eso, ¿qué? Sí, mira, él me tomó en cuenta para el cargo por mis aptitudes y por mi capacidad, claro. Y ustedes no estaban ahí como que era una cosa. Bueno, sí, pero es que no sé, yo no le di largas al asunto porque es que, ¿sabes qué? Es que el tipo me parece como medio raro. Sí, no me da mucha confianza. Y bueno, lo corté, le dije las alas ahí. Ya, ¿y él lo sabe? Porque una cosa es lo que tú piensas, ¿verdad? Y otra cosa es que lo tenga claro. Porque si él te quiere tener ahí, cerquita de él, es porque piensa que te doy chance, ¿no? Ay, no, 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 Nati, chica, tú no me digas, no me digas eso. ¿Qué te pasa? Tú te estás volviendo loca, no. ¿Tú sabes qué? Que yo mejor le digo, ¿sabes qué, señor Alamo? Muchas gracias por el cargo, pero no, mejor no. ¿Estás cómoda? Sí, gracias. Bueno, Claudia, cuéntame, ¿qué vas a hacer con tu hermana? Voy a dejarla que siga haciéndose pasar por mí. Quiero saber qué pretende, Leopoldo. ¿Y tú me puedes ayudar con eso? Tú estás muy cerca de ella. Ya no puedo ayudarte, ya no estoy allí. ¿Cómo? Como te estoy diciendo, Octavia me botó de la clínica. Además, Luzardo contrató como director ahora a Alamo, Patricio Alamo. ¿Qué te parece? Sí, ese es un tipo que es un hombre de confianza de Reinaldo. Es un adulador. Yo siempre he desconfiado de él. No te preocupes que yo voy a buscar la manera de seguir en los pasos a tu hermana. Además, tengo gente que me puede ayudar con eso. Leopoldo, ¿quiénes eran esas personas que te ayudaron con el rescate? Ah, tú dices que mis amigos, unos amigos míos que son, bueno, muy buena gente. Pero todos estaban armados. Ah, porque es que no te había comentado, Claudia. De que, bueno, imagínate que yo tengo como hobby, pues, las armas. Solo que no me gusta decírselo a la gente porque es como contradictorio con mi profesión de médico. ¿Me entiendes? Sí, es muy contradictorio. Todo lo que me has contado es terrible, don Pablo. Mi hermano Octavia es... Es una psicópata. ¿Y tu abuela y tu hermano todavía están al alcance de ella? No, doctora. A mi abuela la traslada al hospital central. Y Luis Felipe está a salvo de mi casa. Yo siento que es importante que tanto Mercedes como Olguita estén al tanto de todo lo que está pasando. Digo, por la propia seguridad de ellas. Bueno, Olguita tiene una idea de quién es su padre y ella hizo su vida lejos de él. Sí, pero Mercedes... A Mercedes te la encargo a ti, Juan Pablo, por favor. No la dejes sola hasta que yo regrese, ¿sí? Lo estoy haciendo, doctora. No se preocupe. Y no le vayas a decir nada. Recuerda que su estado es delicado. No sé. Yo todavía no le he dicho nada. Ah, Claudia. Cambia esa carita. Recuerda que es importante que descanses para que te recupere. ¿Estás cómoda de ti? Sí. Don Pablo. De acuerdo. Estoy muy preocupado por Maremoñitos. Ella también está en la mira de Octavio Ferrari. Y yo me siento culpable, hermano, porque de alguna manera yo la involucré con ella. Tengo que advertirle. ¿Usted irá? ¿Para qué le somos buenos, doctor? Mira. Hace el favor y me vayan a buscar a Claudia de la Isla de la Esmeralda. Me la trae en batalla. Me han de preparar el helicóptero. Está bien, doctor. Otra cosa. El cuidador de la Isla, que se llama Rogelio, él piensa que la que está allá es Octavia. No le vayas aclarando nada. Deja que él siga pensando eso, ¿oíste? Como usted diga. Y lo más importante. A Claudia no le respondas absolutamente nada de nada. Ninguna pregunta. No le dé explicaciones de nada. ¿Me entendiste? ¿A cómo que si ella estuviera así como loca? ¿Estamos? Como usted diga, doctor. Sí, señor. Moviendo, ¿se puede dar? Hasta luego. ¿Qué es lo que me hiciste? Te vas a arrepentir de haberme traicionado y te vas a arrepentir de haberme denunciado porque la que va a terminar yendo presa eres tú y no yo. No te vas a arrepentir de seguir mi consejo, rey. Ya vas a ver. Trae a Claudia de una vez. Tranquila, tranquila que ya la mandé a buscar y nos vamos a quitar a esos fiscales de encima cuanto antes y a tu ave. Está bien, chao, chao. Besito, besito. Adelante. Permiso, doctora Claudia. Chao, patrícia, pase. No, es que yo no vine solo. Vine con el fiscal que estuvo por aquí ayer. Buenos días, doctora Ferrari. Buenos días, señor fiscal. ¿Y eso que lo trae por aquí tan temprano? ¿Otra inspección? No, no, no. Ya no necesitamos hacer más inspecciones. Vengo con una orden de arresto contra usted. Queda detenida, doctora Ferrari. ¿Y qué haces tú así, vestida de María Moñito? Ay, bueno, porque resulta que Juan Pablo ahora le dio que quiera hablar conmigo. Bueno, con María Moñito. Chacha, muchacha, la cosa se te está poniendo bien difícil. Ahí está Inés, que te conoce toda la historia y no es nada confiable. Y Holguita, que también te descubrió. Ajá, ¿y qué hago, Pola? No te sigas disfrazando, mi amor. Un día de estos se cruzan los cables y adiós, Lu, que te apagaste. Ay, Pola, tranquila, a mí nadie me va a descubrir. Hemos encontrado suficientes elementos para pensar que usted tiene responsabilidad en los oscuros manejos que se le han dado a esta policlínica, los cuales usted misma denunció, doctora. Señor fiscal, ¿usted cree que yo soy tan tonta para ponerme la soga al cuello de esa manera? Yo únicamente creo en las pruebas. La infección que se realizó ayer aquí fue muy reveladora. Así que tenga la amabilidad de acompañarnos. No, no. Yo no puedo ir presa. Yo no voy con ustedes a ningún lado. Le aconsejo que colabore, doctora. No le conviene resistirse al arresto. Porque si no viene con nosotros por las buenas, nos veremos obligados en llevarla por las malas. No me gusta verte así, Olguita. Tienes los ojos hinchados de tanto llorar. No te preocupes más por mí, Leticia. Tranquila, que a mí no me pasa nada. Ya yo no voy a sufrir más. Lo decidí. Es definitivo. Pensar que yo ando en la misma. Mi mal momento con Luis Felipe también puede ser definitivo. Ay, ¿será que lo llamo? A lo mejor ya se le pasó la revilleta esa por culpa de Luca. Aló. Luis Felipe. Hola, soy yo. No, número equivocado, señorita. Y no vuelve a equivocarse, por favor. No insista en llamar. Mi niña, me va a disculpar. Pero ahí te busca el joven del otro día. Hey, pertesana, ¿cómo estás? Bueno, con permiso. Gracias. Bueno, nada, te vine a buscar para abrir el kiosco bien temprano. Quiero ayudarte en todo. Y, bueno, como te lo prometí. Hola, ya me voy a ir a esperar allá afuera. Yo juicio, mía. Como siempre. Epa, epa, marionito. Te he visto el guita. No sé qué se me hizo. Imagínate tú, si tú eres un marido y no sabes cuál se ve yo, Iñaki. Ay, ¿qué tiene? Mira, Iñaki, te están buscando. Hazme el favor y compórtate, ¿oíste? Mi amor, Dulzura, tú estás llorando todavía por lo que dijo la loca de Paola. Vale, me tenías preocupado. Es necesario que tú y yo hablemos, Iñaki. Está bien, porque yo quiero hablar porque lo de ayer estuvo un burda de heavy. Yo no quiero hablar de lo de ayer, sino de lo de hoy. ¿Y qué es lo de hoy, mi amor? Me quiero separar de ti. Te agradezco todo lo que haces por mí, Luca. La verdad es que los verdaderos amigos se reconocen en los momentos difíciles. Tranquila, Vale, tranquila, Leticia. Yo sé que te peleaste con Luis Felipe por mi culpa, pero... Pero no debes de ser dura con él. ¿Ah? Ese chamo te quiere. Y bueno, porque te necesita, claro. Yo no discutí con Luis Felipe por ti, Luca, sino por su terquedad. Tú más bien me has ayudado y él no quiere entenderlo. No sé qué le pasa. En realidad lo que pasa, Leticia, es que tu vida ha llegado a un punto donde tú tienes que pensar en tu libertad, en tu futuro. Tú me entiendes y me perdonas porque te diga eso, pero es así. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Por qué te tengo que perdonar? Por decirte la verdad. Porque tú eres una muchacha maravillosa, una chama echada para adelante, con ganas de triunfar, con otro tipo de vida. Pero yo dudo mucho que tú puedas desarrollarte a la doble Felipe. ¿Por qué es un invidente? ¿Por eso? No, 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 chama, nada que ver. Lo negativo de Luis Felipe no es el problema de sus ojos, ni es un obstáculo de tu felicidad por ser invidente, sino lo que pasa, que él es un amargado, ¿vale? Él es un amargado. Sí, yo lo he pensado. Te agradezco mucho que me hables con claridad y que me des tu opinión. Te entiendo, Leticia. Luis Felipe es un tipo buena nota, pero bueno, va a pasar muchos años de que él se quite ese complejo que tiene, que lo hace ser una persona energúmena. Fíjate, mira lo que pasó. Bueno, cuando le dije que te apreté la plata, ahí está, se puso loco, ¿ah? Y se ha ido a un ser incapaz de darse cuenta de que, de que bueno, que él también eso es útil para él. Bueno, Leticia, pero dime acá, ¿tú quieres que yo hable con Luis Felipe y lo haga entrar en razón? No, 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 no. Él no va a entrar en razón, Luis Felipe. Nunca va a cambiar. La oficina de los sardos. ¿Aló, Esther? Sí, dígale que no se preocupe que allí voy a estar. No, 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 no. Yo me encuentro con él más tarde porque ahorita creo que puedo conseguir algo muchísimo mejor. No puede ser. Bueno, y me podrías arreglar una cita con esa persona también. ¿Por qué María Muñitos habla como Elena? Claro. Claro. Ya que desde que tú y yo éramos novios hemos tenido problemas difíciles. Primero Leopoldo, después mi papá. Y ahora, aparte de los problemas económicos que tenemos, resultaste ser un Casanova, un mujeriego. La única novia que yo he tenido en mi vida ha sido tú. Y bastante que he sufrido por eso. Ah, es que tú has sufrido por mí. O sea, tú tienes quejas sobre mí. Iñaki, por favor, si yo hasta te he lavado la ropa cuando en mi vida había lavado un sostén. Tú sabes que yo he sufrido por quererte, porque yo he desafiado la muerte, la maldad y todo eso. El que debería estar huyendo soy yo. Y yo no huyo. ¿Por qué? Porque yo te amo, Elguita. Porque yo pa'lante con mi amor. Ya, Iñaki, ya. Déjala, habladuría y asúmelo. Tú y yo nos vamos a separar porque es lo mejor para los dos. Ojo, cuando tú dices separar, tú te refieres a divorciarnos. Yo sé que el señor Luzardo necesita esa información con urgencia. Pero ahorita estoy resolviendo otro asunto que también le va a interesar. ¿Un asunto con Luzardo? Tranquila, Esther, apenas yo termine me comunico directamente con él. No se va a molestar. Todo lo contrario. ¿Por qué María Muñitos habla como Elena? Esther, tranquila, no te preocupes que no va a pasar nada. El señor Luzardo me tiene muy alta estima. Que yo jamás le he quedado mal y esta no va a ser la primera vez. Adiós, Esther. Hola, María Muñitos. Juan Pablo, no te sentí. ¿Vieres llegando? No, María Muñitos, tengo rato aquí. Mucho, 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 mucho. Sí, y te escuché hablando como Elena. ¿Por qué hiciste eso? El desayuno, esto es todo lo que sé preparar. Así que, a ver, tú me dices si tienes hambre o quieres seguir a punta de suero. Me muero del hambre. No hago más que pensar en lo que me dijo Juan Pablo de Octavia. En lo que me querían hacer. Ya, Claudia, ya. No quiero que sigas pensando en eso. Cambia esa carita, por favor. Es importante que pienses ahora que, gracias a Dios, estés a salvo. Yo, por lo que no hubiera sido por ti y por tus amigos, yo estaría muerta. Te debo la vida. No, Claudia, para nada. Yo lo único que lamento, de verdad, es no haber llegado antes para rescatarte a tiempo. ¿Sabes? Cuando estaba prisionera en esa isla, pensé mucho en ti. Sería porque yo también estaba pensando mucho en ti. ¿Sabes una cosa? Me cayó muy mal, me dolió de verdad la forma en que me trataste. Bueno, quiero decir Octavia, no tú, por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? ¿Qué te dijo? Me pidió que me alejara de ti, que dejara de tratarte. Bueno, es porque yo no quería que descubrieras que ella era Octavia. Yo te voy a conversar una cosa. Muy en el fondo, fondo, yo siempre sentí que tú no podías ser esa mujer. Obviamente, ustedes son iguales, son muy parecidas, pero tú tienes una forma de decir las cosas, de mirar, de sentir, de respirar, que te hace única. Ay, tan bello, mi Salvador. Es que hasta tienes una calidez muy especial. Entonces, Maremoñito, ¿por qué hablabas como Elena? Le estaba haciendo un favor. Ah, un favor. Sí, es que ella no podía atender, entonces ella me dejó su teléfono, por si a ella la llamaban, yo atendía. ¿Y si yo te diera mi teléfono porque no lo puedo atender, atenderías haciéndote pasar por mí o simplemente tomarías el mensaje? No, vale, ¿cómo voy a hacer eso? Porque eso era lo que estabas haciendo, Maremoñito. Tú no le estabas tomando ningún mensaje a Elena, la estabas imitando, te estabas haciendo pasar por ella. Hablabas con propiedad como si fueras ella. ¿Por qué, Maremoñito? Bueno, Juan Pablo, ¿y entonces? Eso es lo que me venías a decir porque cuando me llamaste eso no era importantísimo. O será que viniste a preguntarme por qué le contesto el teléfono a mi prima. ¿Y por qué no atendió ella? ¿Qué está haciendo? Se está bañando. Sí, pero seguramente ya salió de la ducha. Así que te agradezco que la llames, Maremoñito, porque lo que les voy a decir les compete a las dos. Vale, muerto. Claudia, disculpa, Miguel. Bueno, lo que sucede es que tú eres muy importante para mí y no quiero ni imaginarme lo que habría pasado si a ti te llega a suceder algo peor de lo que ya te pasó en esa isla. Leopoldo, si tú no estuvieras en mi vida si yo no contara con tu amistad yo no sé qué hubiese pasado conmigo. No sé, estaría loca, muerta o lo que es peor a merced de Reinaldo y Octavia. Ellos... Ellos son amantes. ¿Cómo es la cosa? Ellos entendían desde mucho antes que yo me casara con Reinaldo. Yo los descubrí. Los encontré en la cama juntos. Ay, Claudia, eso no puede ser. ¿Tú te acuerdas del día que yo te llamé a llorar? Es porque los acababa de encontrar juntos, estaba desesperada. Bueno, sacando cuentas esa noche cuando te llevaron a la isla fue para que Octavia empezara a suplantarte. Sí, claro. Ellos no quieren que las personas se enteren de la relación que tienen y sobre todo que no sepan de los negocios ilícitos que tienen en la policlínica. Ellos me quieren desaparecer pero ya yo los denuncié. Leopoldo, ellos me odian, ellos me quieren matar. Ya, Claudia, no pienses más en eso. Estás en mi casa, acá te vas a recuperar, aquí te vas a desayunar y te puedes quedar todo el tiempo que necesites. Yo estoy acá para apoyarte y para cuidarte siempre. Yo necesito recuperarme. Yo necesito regresar. Claudia, ¿y todavía no me has dicho qué es lo que piensas hacer? Y te digo la verdad y tan solo... Mira, Juan Pablo, ¿y entonces? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Yo creí que este capítulo entre nosotros ya estaba cerrado. Primero vienes con que quieres decirme algo. Ahora me sale con que quieras hablar con Galena también. Dime, dime lo que le quieres decir y yo se lo cuento. Pues no, marimoñito. Yo quiero hablar con las dos y de aquí no me muevo hasta que salga Galena. Pues no la voy a llamar. Así que dime lo que me ibas a decir y te vas. Ya te dije que no, que de aquí no me muevo hasta que salga Galena. Mira, Juan Pablo, pero tú sabes que ya no se está bañando nada, chico. Ella se fue bien temprano a la revista y ya no me interesa nada lo que me vas a decir y punto. Marimoñito. Marimoñito. Mi amor, por favor, escúchame, va. No, chico, chico, tala porción no me dan entrar. ¿Lo oyeron que fue Pablo? No, todo lo abran, no abran. Dulzura, entiéndelo, vale, yo no tengo nada con Paola ni con Inés. Yo no puedo creerte, Iñaki. Yo te vi besándote con Paola y a Inés nunca le he dado un parado. Todo esto fue un error. Ah, todo esto fue un error, está bien. Chévere, perro, qué rapidito, ¿ah? Como todo, ni siquiera da. Vamos a darle tiempo al tiempo, ni siquiera me dices eso. ¿Qué clase de amor es ese, chama? Tú deberías confiar más en mí. Iñaki, de repente todo fue una inmadurez mía, un apresuramiento. ¿Tú de verdad estás pensando en divorciarte? Mi amor, porque tú no piensas mejor las cosas, vale, recapacita. Iñaki, vamos a darnos un tiempo. Yo, yo no puedo con todo esto. ¿Sabes qué? A lo mejor mi papá tenía razón. Ah, tu papá tenía razón. Pero está bien, chévere. Entonces anda y cásate con Tobar y Tobar entonces, porque no podemos contradecir a papito. ¡Anda! Tú me abriste los ojos con respecto a Reinaldo. Gracias a ti me he dado cuenta que él es un ser vil, miserable. Si no hubiese sido por ti, yo todavía estuviera engañada a Leopoldo. Claudia, seguramente durante todos esos años juntos él te dio muestras de quién era realmente y tú quizás por amor no lo quisiste ver. Pero ahora que lo veo tal y como él es, yo no entiendo cómo yo pude haber estado casada con un hombre así, cómo le pude haber dado a esas dos hijas, cómo pude haber estado a su lado durante tanto tiempo. Claudia, discúlpame la pregunta. ¿Qué sientes ahora por él? Decepción. Rabia. Ay, Leopoldo, yo estoy muy herida. Y de momentos también siento... siento rabia conmigo misma. Por... por no haberme dado cuenta, por haberme dejado humillar, por haber pensado que él iba a cambiar, es que fue un idiota. A ver, ya está. Fíjate una cosa, yo tengo un amigo abogado que es excelente, si quieres te lo puedo presentar, te doy su número, él está manejando el caso de mi hija Andrea. Ya. Aló. Sí, soy yo, Leopoldo Tobar. Claudia Ferrari. Pero, ya va, ¿y cómo fue eso? Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué pasa, Leopoldo? Me acaban de informar la detención de la doctora Claudia Ferrari por el asunto de la clínica. Octavia. Sí, Octavia está presa y todo el mundo piensa que eres tú. Claudia, ¿qué vas a hacer? A Octavia siempre le gustó hacerse pasar por mí, ahora que enfrente las consecuencias de serlo. Que ella y Reynaldo paguen por todos los delitos que me querían involucrar. Desde que éramos niñas a Octavia siempre le gustaba hacerse pasar por mí en el colegio, con nuestras amistades, en la familia. Ese era su juego favorito. Ahora me toca jugar a mí. ¿Y qué tal te sientes en tu primer día como secretaria y asistente al director de esta clínica? Aquí, al que tienes aquí al frente tuyo. Al director. Mira, doctor, yo no siento mucho, pero es que tengo que decirle algo. Ah, no, María Ángel, no me vengas con que quieres pedir vacaciones de una vez. Ah, no, no, no. No es eso. Es que usted sabe que yo he estudiado mucho, ¿verdad? Y, bueno, no es por nada. Sé que hago bien mi trabajo como enfermera. Claro, claro, pero es que de eso no hay quejas. Yo lo sé muy bien y lo sabemos todos aquí. Y también hay más cosas tuyas que yo quisiera ir descubriendo. Quisiera conocer de ti, pero ya tendré tiempo para conocerte mejor. Ajá. Mira, doctor, a mí me encanta la enfermería, ¿verdad? Ajá. Y, bueno, por eso yo no puedo aceptar el cargo que usted me está ofreciendo. ¿Tú estás rechazando el cargo que yo te ofrezco? No, 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 no. No lo tomé así. Lo que pasa es que yo no quiero abandonar mi labor aquí en la clínica porque, bueno, yo ayudo a la gente y a mí eso me da muchas satisfacciones. Mira, satisfacciones te voy a traer yo, ¿sí? Además, yo no te estoy poniendo a que tú escogas. Sencillamente, yo te pongo a... Yo te ordeno como director de esta clínica que tú vas a hacer de este trabajo. Pero, una orden, doctor, pero... Así es, sí, una orden, una orden. Y tú decides, o tú aceptas este cargo o tú te largas de la clínica. ¿Estás sola en la revista? No, no, lo que pasa es que bajaron a comprar el desayuno. Yo pedí una arepa con sardina. ¿Y Elena va a desayunar con ustedes? En otro momento de mi vida me molestaría muchísimo esa pregunta. Pero hasta a Elena le ha agarrado cariño. Y no, Elena no ha venido hoy. ¿Segura? Sí. De hecho, la estoy esperando para que me explique por qué María Moñitos me hizo el foco. Es que tú sabes que ayer fui a casa de Elena a buscar a Olguita, ¿no? ¿Y tú crees que la María Moñitos habló conmigo? No, se fue, se fue. Hasta la busqué y no apareció por ninguna parte. Bueno, la tía Paula me dijo que estaba en la plataforma o algo así. ¿Y Elena estaba allí? Sí. Ella estaba en la salita esa que tienen con comedor y todo. Marcelo, una pregunta. ¿Tú nunca has visto a María Moñitos y a Elena juntas? ¿Las dos? No. No, de hecho, María Moñitos se fue y llegó Elena. Esas dos son bien raras, ¿verdad, Jompy? Sí, me estoy. Demasiado raras. Doctor, pero es que... Pero es que nada. No tienes para dónde agarrar. Yo quiero que seas mi secretaria, mi asistenta y todo lo que el cargo exija que seas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no piensas tanto? Yo creí que te agradaba. Bueno, bueno, sí, hace... ¿Cuándo empiezo? Estoy por aquí, doctora. Adelante. Tomando en cuenta que usted es una persona muy importante, el comisario nos ordenó que no la encerráramos en ninguna de las celdas, así que se quedará en esta sala de interrogatorios. Ay, pero ¿qué he considerado el comisario? ¿Y si me respeta tanto por qué no me saca de aquí? Usted está aquí porque hay elementos que indican que usted es la única responsable sobre el tráfico de sustancias no permitidas a través de su clínica, doctora. Yo no tengo nada que ver con eso. Ni mi esposo, ni yo. Eso es una confusión. Nosotros somos inocentes. Le sugiero que se calme. Pronto le vamos a tomar la declaración, así que tiene derecho a realizar una llamada. Quiero llamar a mi esposo, a Renaldo Luzano. Que si te digo la verdad, tan solo quiero de tu boca que me digas que tu amor es como el sol que me ilumina, que ya no quiero aparentar, tan solo quiero contemplarte como luna que se juega, tu balcón muriendo el día. Y si te digo la verdad, voy a escribir todos mis besos que te tengo por decir para entregarte vida mía, que ya no me quiero aguantar, te vas a tener que esperar que mis latidos tienen dueño. ¡Gracias!